Pero no te vas a tener muchos otros amigos. Tienes que hacer esto en su carrera. Segundo, en el tercero de los거든ajes. Un objeto de la presentación... De tu fondo de Absolade. ¿O no hay ningún objeto de ayuda? Ah, creo que es un objeto de la que continúa... Lo que es un objeto de una forma europea desde que... Y es un objeto de un objeto de un objeto... Y en ese caso, si no lo has faltado... Lo que sea... Lo que se veía en los primeros... Y en ese caso, es un objeto con el objeto... un proyecto que nunca se siente que tenemos que hacer un proyecto que va a ser 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 un proyecto si no hay grandes ideas por ejemplo que no hay que tocar nada en un proyecto que no se sabe la gestión pública pero para presentar el día de hoy no hay que pensar en las rutinas que es una sensación a una hora que ha sido el final de la semana que ha sido el futuro de una manera que era una comment Nano de하는 que escencar la intención de que récord todo el proyecto muy especial hace una jornada cantidad que acabó en la provincia y que haceasta un momento en que miten solcheпарät y viviendose para que ellos puedan solucionar un proyecto de negociación peregrino que es el principio del que ha sido website donde localidad y si por el mundo era aquí se pueda pasar fenomen센 practitioner y que porque pues saben que todo el mundo tiene una parte general de todas las luces, una parte de la región de la provincia de la Ciudad de México. Es una cosa de que la gente le ha llegado a la entera, sino que puede poder llegar a la entera actual de cómo salir a la secundaria, y todo lo que está incluido para que el presidente de la Ciudad de México ha sido un año pasado en el gobierno secretario, está en un momento en el que hayamos llevado a la mente en un actual centro, en un departamento de la provincia, en el que vamos a tener en el departamento. En el caso de la provincia, hay un tema de manera que, en la cantinación, obviamente, ha sido una conducción natural que es una provincia titular, entonces, todos los casos que son enormes desiguales, en los municipios solicitan préntomas, y en el que tope están haciendo en el cuento de la tutora la situación. En el que se ve en el municipio, se ve en el pacífico, y en el que se ve en el municipio, El problema es que hay que hacer, pues lo pago en la época que es una de su medicina para la solución de las miles de venta que condenan esas niñas productos. Es que no tenemos nada, sino que no tenemos nada. Es un tema que tenemos que poder entender, de que, en realidad, el projecto de la operación, en el interés? ¿En el momento? Pues sí, con esto, lo siento. ¿No hay identificados por el proyecto? Yo creo que hay esto que no son autoritarios lo que tenemos de la reformatura, que tienen el programa de Darío de la Leyada. Ustedes saben que el paso de la producción de la economía, que la política, que está en el Parlamento de la María, que está en el Parlamento de la Comisión de... Son renuncientes periodísticas y el movimiento de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión de las, y no envían la vuelta a la Comisión de 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 las, que hay que entrar, seguramente van a entrar, que se nos ha funcionado y acabar con la palabra. Me parece importante que, por lo menos, que pasen los pasos, los saltantes, que van a ser una viva interna, que a veces se haya mejorado partido político, sino que a partir de las partidarias se va a entrar, que hay que continuar, a partir de las partidarias. Quiero que me presenta lo que hace cada vez un día, primero, que es una mejora, un salto importante en la carrera de la práctica, y luego, que proyecto en la PICA, la sociedad normativa para los importantes, que se han hecho el año, en la mayoría, quiero que todo el tiempo van a presentar a las personas que también saben que se han hecho el tema, todos los que cambian a los intendentes, por fin, a los que están relacionados en el gobierno de la universidad, y en la provincia de la provincia. Entonces, es muy importante, porque es seleccionado, lo que hace es un proyecto. Vamos a ver, también, también, como pueden ver, la verdad, creen que es un proyecto, que son un proyecto en la municipalidad, que es un proyecto, 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 que es un proyecto en la cooperativa, que es una política, que es un proyecto, que es autobús de la cultura, porque es un proyecto, que han sido un proyecto, que además, de saber el tema, que son algo habitual. Pero aquí, no es lo que ha pasado. ¿Duende al programa, que va a preguntar, la persona, en la otra, generalismo, que todo el tiempo de intervención, es un lugar a un estado en casa, que se debe dedicarnos a la posibilidad de que nos presentara un entoderamiento virtual, que es muy importante, porque también, con unереo sistema de la política que no ha querido empezar a dar un proyecto porque no hay que ver que tiene un centro que va a tener que subir a la boca popular y en ese modo va a ser para seleccionar una necesidad para la excepción de la ventana en octubre. Y aquí el proyecto no tiene que estar en un punto sobre la ventana en octubre y el proyecto no tiene que estar en la ventana en octubre. Así es que es un proyecto básicamente de discusión para aquella propia comunidad autológica y no seguramente que no hay que tener una gran cantidad de responsabilidad, la posibilidad y la responsabilidad de difundir el proyecto de difundir esa tasa. Y aquí hay que ver que hay que ver que hay que estar en octubre, en octubre, en octubre, en octubre, en octubre, en octubre, que también difundirán un tema de documento, que ya por ejemplo que no lo hemos estado ocupando en este sentido porque nosotros hemos estado en octubre y que no había ningún tipo de que se me ha dado a través de que no había ningún movimiento. Y bueno, hablo, pero, bueno, se tenía que hacer una campaña de ventana en conjunto con el protocolo de la Tlético, porque son muy cansados. Y que siempre me dijeron que partieron de la necesidad de que se den, que se den la conexión que viene. que se va a votar con el documento de tarjeta cruzada en el documento moral. Entonces se puede darse a pedir un trámite de la solicitud civil para que, para que tengan una cierta, una posibilidad de votar. Igualmente, las cifras que me de aquí saben, me aparecen en el padrón. En el que siempre hay documentos de tarjeta general, donde se va a hacer todo el tema. Y eso es el impedimento del documento que quería votar en el tarjeta general. Entonces, hay que hacer con qué, por ejemplo, hay que crear un documento que se le pone algo para que para que que no haya estado a votar en el tarjeta general. No entiendo eso, cada uno de ellos no van a votar en el tarjeta general. Así que, bueno, es que hay un bonito que no saben que no voy a poner a votar en el tarjeta general. ¿Qué significa? D� CHINA